hola qué tal mi gente aquí nuevamente con todos ustedes ya saben mi nombre es pablo hernández 100% colombiano aquí estoy en un nuevo vídeo de enseñanza para todos aquellos amigazos que están ahí pendiente a cada uno de estos vídeos gracias a los nuevos suscriptores gracias a toda esa gente que está pendiente gracias a los alumnos nuevos a los compañeros colegas nuevos que están empezando en este arte de la de la música de clarinete el saxofón los animos que sean adelante para adelante para adelante que si se puede vuelve le repito van a ver momentos difíciles a veces pero apenas que pasemos esos obstáculos se va a ver todo claro ok y se va a ver el avance bastante de ellos entonces este gracias a todos esos y a los nuevos suscriptores como dije en el vídeo anterior ya estoy en colombia tengo un paquete de pistas con partituras ya sea para trompeta ya sea para clarinete ya sea para saxofón alto saxofón tenor tengo muchas pistas de mi propiedad no no son cogidas de youtube ni mucho menos de ninguna red social son hechas por por mí son propiedad mía así que voy a estar sacando las partituras para trompeta aquel aquel aquella persona o que el músico colega que quiera tocar sus temitas con sobre la pista yo voy a sacar las partituras para esos cuatro instrumentos trompeta clarinete saxo alto y saxo tenor ok tiene este bueno un valor muy muy cómodo voy a cobrar cinco dólares por por él por la pista y el papel de una vez de ya sea de clarinete saxofón o trompeta es un precio bien accesible bien como para todos para que esté apoyen este canal y pues poder seguir dándoles brindándole toda esa enseñanza y todos esos conocimientos que yo he adquirido durante muchos años entonces en esta ocasión vamos a hacer un temita un tema que vamos a hablar de un tema que me han solicitado sobre las escalas que puse para improvisar escala lidia es que a la escala de bip pop hay escalas pentatónica escalosa me preguntan que como cómo se aplica eso ok lo primero que hay que hacer es aprenderse la estructura de cierta escala o el recorrido de cierta escala ok o sea memorizar